ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos plantean 10 valores de realware asset, de inteligencia artificial y de PIN que es logística que van a el top 10, vamos a ver el top 10, a ver qué tenemos, credit coin que nos dice proyecto aborda problemas del sistema crediticio para poblaciones sin garantías en los mercados emergentes aquí está el historial de crédito de forma objetiva en una blockchain pública bueno esto es credit coin este es el gráfico salió en el 20 pilló a la subida de marzo del 21 pilló las siguientes subidas agosto noviembre y demás y desde entonces está muerto 277 millones tiene vamos a ver el gráfico de un año objetivo pues hombre aquí tenemos un suelo parece que sí parece que es un suelo objetivo 0.80 y 1.20 y no le damos más objetivo una vez ahí lo metemos y a otra cosa más rimposa el siguiente es Flux Flux Cloud es una red para crear aplicaciones descentralizadas con flexibilidad y escalabilidad el ecosistema tiene como objetivo desarrollar internet descentralizado del futuro web 3 de PIN es el gráfico de Flux tuvo la subida fantástica en el 2021 ha tenido otra en marzo de este año y vamos a ver exactamente pues los últimos años a ver dónde puede llegar bueno le vemos un objetivo de 0.75 el 1 y si supera a ver la más clara es el 0.75 superado el 0.75 puede ir al 1 1.5 no vemos más 274 millones de capitalización pues esto es un por 3, un por 4 como mucho por 2 esto es una subida de un 20% y luego con un poquito de suerte un por 2 vale es que están demasiado comados del tiempo vamos a ver la siguiente que es Dux que esta ya la hemos sacado alguna vez más no nos gusta pero bueno todo el mundo la pone cadena de bloques de nivel 1 diseñada para proporcionar privacidad es un real world asset cambiar el programa financiero y permitir que los activos regulados ingresen en la cadena de bloques esto es Dux fijaos tuvo la subida en 2021 21 vale la de marzo del 21 y la de abril y la de marzo del 21 diciembre del 21 y esta es la de marzo del 21 que se quedó un poco atrás ¿qué vemos ahora? pues muy parecido a las demás o sea han tenido dos una corrección muy fuerte y parece que ahora que van a despertar primer objetivo 0.30 segundo 0.50 tercero 0.65 y no le damos más objetivo del 0.50 si duplica precio vendemos Delisium Delisium es de inteligencia artificial esta ha creado una red blockchain para interacción de la gente de inteligencia artificial ¿vale? Lucy simplifica la web 3 al hacer las tareas complejas fáciles a través de conversación perfecto Delisium vamos a ver salió en el 23 se cayó hizo la subida que han hecho todos fijaos de enero a marzo perfecto y ahora se ha vuelto a caer y ahora está subiendo esta está más interesante que muchas otras ¿por qué? porque ha roto la tendencia bajista que tenía fuerte de 0.70 a 0.10 entonces lo que vamos a tener es un rebote ¿hasta dónde? posiblemente llegue al 0.30 0.35 y como mucho 0.70 un objetivo por 2 o por 3 esta es la que más interesa pero bueno problema pues que los fijados tienen 3.000 de supli capitalización 600 millones 1 por 2 por 3 le va a 1.200 no le damos más 1.200 1.200 millones no le damos más ¿vale? el tema es que estas suben pero luego se nos hunden fácilmente o sea yo sinceramente me da un poquito de coraje todas estas deberían de haber corregido un 20 un 30 o un 40 pero es que todas han corregido un 90 alucinante y por último ORAChain que es un Real War Asset primera cadena el mero oráculo del mundo que utiliza inteligencia artificial y un sistema de cadena de bloques lo de siempre mezclamos IA blockchain y no sé qué y somos la polla coger las palabras las de moda las mezclas y ya está no sabes lo que has hecho pero queda súper bien en las presentaciones y en los powerpoint capa 1 de inteligencia artificial en la cadena de bloques con un ecosistema de IA para nueva generación de contratos inteligentes fijaos esto salió en el 21 pelotazo brutal luego ha tenido picos y tal entonces es un poco lamentable como mucho le vemos pues sí tuvo el 5 o sea lo que estamos viendo es que todas están resucitando desde los cimientos claro de 20 caer a 5 pues es una vergüenza objetivo el 8 el 10 sí casi todas tienen un 60-70% de recorrido y en algunas un por 2 de estas 5 que hemos visto en el vídeo ¿qué nos quedamos? nos quedamos con Eurachain nos quedamos con Delision y poco más porque el resto o sea las que son muy antiguas ya hay mucha gente palmando pasta y están todos como cabreados con lo cual no merece la pena meterse así que tenemos ahí a Eurachain y Delision que son con las que nos quedamos el resto subirán pero no nos acaban de comer tanto un abrazo y hasta siempre haz trading con BTCC y gana estos premios BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods Apple Watch iPhones simplemente por registrarte y negociar así de fácil y así de sencillo tienes el link en la descripción dentro vídeo principal en la descripción Gracias por ver el video